Varios sonsoneños en unidades de cuidados intensivos del departamento, las habitaciones COVID del hospital de Sonsón llenas y dos nuevos fallecidos, las preocupantes cifras que deja el COVID-19 esta semana en Sonsón. No obstante lo desalentador que son estos datos, las autoridades de salud municipal recuerdan que con el autocuidado se puede revertir estos indicadores en Sonsón. El COVID-19 en nuestro municipio sigue creciendo, lo que hemos dicho y lo que hemos escuchado por los medios de comunicación es real, el coronavirus se encuentra en circulación casi en todos los territorios del país y nosotros no estamos exentos que ya tenemos otros dos fallecidos a causa o por consecuencia de la infección del coronavirus. Una de ellas, un adulto mayor del Magdalena Medio Sonsoneño, del corregimiento La Danta, una persona, una mujer, líder comunitaria de este sector, lamentablemente estuvo hospitalizada en unidad de cuidados intensivos, se complicó, sus funciones renales se complicaron. A principio de semana también tuvimos que lamentar el deceso de una persona demasiado conocida también en el municipio, una persona de edad media, una persona de 44, 45 años, que también inició síntomas, debió ser remitido, el día domingo se remitió a la ciudad de Medellín a la clínica Conquistadores, desafortunadamente tuvo complicaciones el día lunes en las horas de la noche y nos deja, fallece. Desde la Secretaría de Salud, la Administración Municipal, extendemos por este importante medio un saludo de condolencia a todas las familias y en especial a estas dos últimas familias. El día sábado 16 de enero, en el Centro Social, se realizó una jornada masiva de toma de pruebas, con el fin de establecer una búsqueda activa de posibles personas contagiadas. Hay muchas personas sintomáticas, por lo que el COVID-19 se encuentra en este momento haciendo de las suyas, es como un resultado de lo que se vivió la última semana de diciembre, pero también exhortamos a aquellos que todavía son escépticos de lo que puede ocasionar el COVID-19 o las personas indisciplinadas, que bueno, que si no lo vamos a hacer por nosotros mismos, pues que lo hagamos por el otro. Asistimos en que las medidas que está tomando el Gobierno Nacional y Departamental frente a los toques de queda, pues no es otra cosa, sino para retardar de que las personas se contagien y se sigan colapsando las unidades de cuidados intensivos. Entonces, valga aclarar también e informarles que el día viernes teníamos dos personas en el área de hospitalización, una en hospitalización y otra en urgencias, que estaban requiriendo de traslado hospitalario por su condición. COVID, personas que ya estaban confirmadas para COVID. Y esas personas se comentaron a los niveles de atención superior, segundo, tercero y cuarto nivel y los rechazaron, porque las unidades de cuidados intensivos en la zona oriente están copadas, están al 100%, ni siquiera les dijeron vamos a esperar, está ya comentado, estamos esperando que haya ocupación, sino que fueron rechazados. Y ese es el temor que tenemos nosotros, de que comience a colapsar el sistema, no solamente en la subregión, sino que también en el departamento y en el país, y tengamos que lamentar personas que estén complicadas en nuestros hospitales de primer nivel y que no podamos hacer mayor cosa por ellos. Algunos ciudadanos han manifestado que es casi imposible lograr que alguna EPS tomen la muestra, lo que evidentemente dificulta controlar la propagación del virus. Desde septiembre hay una estrategia que se llama la estrategia PRAS, donde obliga a las EPS a tomar las pruebas. Resulta que en el municipio de Sonzón hay unas EPS que no contratan o no contrataron con la S. Hospital San Juan de Dios. Es para el caso de cuáles EPS, para el caso de nueva EPS, el caso de las EPS que tenemos en el municipio, COPSOS tampoco contrató este año las pruebas y tampoco tenemos contrato de pruebas para Sura. Pero el agravante que tenemos es que las programan y no vienen. ¿Quiénes son los únicos que están viniendo? La EPS COPSOS han estado muy juiciosos y están viniendo cada 12 días. Con una frecuencia menor, la EPS, nueva EPS. Cuando tienen algunos usuarios o pacientes programados, vienen, van hasta sus domicilios y le toman la muestra. Ese es el inconveniente. No hay contrato con todas las EPS. El único contrato, los únicos que tienen contrato son, en este caso, sería Sabia Salud. Si le pedimos ese gran favor, cuando los llamemos de la Secretaría de Salud, no obviemos ninguno de los contactos. Porque si obviamos alguno de los contactos, se nos va a presentar esa situación que usted nos ha dicho. Personas que sí tuvieron contacto con el positivo, no nos los refirieron, no los tenemos en un cerco epidemiológico, después resultan con síntomas. Y ahí sí, venga, lo que pasa es que yo tuve contacto con él. Sí, esa persona tuvo contacto conmigo. Gracias. 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 Gracias.